¿Qué es el Grupo Iza siempre buscando la innovación, el desarrollo y que nuestros clientes obtengan el mayor beneficio a través de nuestras soluciones? Establecimos una alianza con la empresa NutriHuez que la distingue su tecnología de alimentos, desarrollo de productos de alta calidad, número dos, y sobre todo, todos, todos con un alto retorno en su costo-beneficio. Productos enfocados a tecnología de alimentos, calidad de agua, proteínas diferenciadas, etc. Quisiera que NutriHuez mismo les platicara un poquito más de la empresa. Claro, sí, Juan Pedro, gracias. En el caso de NutriHuez, NutriHuez es un grupo líder en la industria cocacuaria que está al 100% dedicado a desarrollar instituciones para las necesidades críticas en la industria. Somos una empresa altamente comprometida con la investigación. Tenemos 14 años de vida en esta industria y tenemos 10 instalaciones para investigación aplicar a diferentes especies, en cerdos, vacas y caídas, con el compromiso de entregar soluciones comprobadas a la industria. Entonces, cuando lanzamos un producto al mercado, sabemos que es una tecnología que funciona y que tiene un respaldo muy fuerte en cuanto a su eficacia. Aquí es una solución real para un producto, un desafío real el día de hoy. Entonces, en el caso del Grupo ISA, cuando Juan Pedro y yo empezamos a platicar de la alianza, realmente para nosotros era una decisión muy fácil, porque las culturas son bastante similares con el cliente enfrente y con la meta al final del día de mejorar su rentabilidad. Estamos seguros que vamos a llegar a nuestro mercado con el equipo, con el soporte y con las soluciones que nuestros clientes necesitan. Muchas gracias a NutriQuest por confiar en nosotros y por venir a invertir a México. Muchas gracias al Grupo ISA por confiar en nosotros e invertir con nosotros aquí en México. ¡Vamos con todo! ¡Con todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!